Esclavizado, vine pa' crear y creo en todo lo que hago Cada quien a su leyenda personal que yo Daré brillo a esta ciudad con tal bueno Porque limitarme lo haré hasta la tratofera Pa' que extraterrestre escuche mi rap y diga no le fiera Yo soy un rapper de verdad, no me deraja Cuando mierda por la mierda se lo dejo a esos raperitos pega Se les queda grande la silla MC Van de malote siendo rookie con delirio y top chino Oh shit, siente flow de este hit En esta letra que se me olvidó Siente flow de este hit Siente flow de este hit Que me expliquen que coño es un hit Hoy en día la gente en la city No es capaz de describir Que Que es forma de vivir Ya no sé dónde voy a caminar Dentro de esta city todo contaminado Ya no sé dónde el rumbo está equivocado Hay un El amo perdido, ya no sé dónde se encuentra El puto rumbo fijo Todo coño se ha quedado La estética de una política Que sea práctica Que haga que las personas avancen Y no que la política se quede dentro de ese mercado caducado Que solamente no tienes el churado ¿Dónde se encuentra la cumbre Del ego del hombre? Así va la cosa hoy Dime Karu ¿Dónde crees tú que está la cosa sencilla? ¿Dónde crees tú que se empieza a formar maravillas? ¿Dónde crees que el universo nos da sencillas formas de vivir? Y no en la rutina Dime cuándo es que el que valió me hace deformarme dentro de la pasión en la que soy solo corazón Suéltame Karu Cuéntame dentro ¿Qué se encuentra? Dime fiel Ya no sé por qué pasa esto dentro de mi tella Mi alma fe En ajena Al tener que cerca Suelta 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 ¿Fue? ¿Fue? Suelta 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 ¿Qué crees tú? Suelta Suelta Salta Salta del rap Vete un saico No, no, no tengo nada Déjame tirarlo un poco González me deja un saico que se queda loco No, 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 no No, no, no Vamos a probar A ver qué saca Saca Hace bastante que no le daba Pero si me queda la pasta Para la entrada No me la gasto No, no Lo hago a gusto Yo, yo Quieto, quieto Como un arbusto Me cruzó la vida Salí de la línea que sale Dentro de la base La base seguro se sale Mi interior no me deja ver Más allá de esa pancarta Que pone por sale En venta Pero quién es tan jodida Venta a nadie Simplemente cosas materiales Que no sirven para nada más Que para comparar entre mortales Son malditas leyes anormales Que nos instauran a través de sus putos portales Virtuales Te dicen Lo tienes O no vales Te dicen Lo tienes Necesitas más caudales Pero somos chavales Cabales Buscamos las amistades Dale Si mi mierda es libre Si mi mierda sale Sola por mi boca Como un ave Vuela como naves Quieren joderme Y no tienen Cómo hacerlo Porque sé que estoy En mis caudales Cabales Mi mente De forma evidente Causa con la base Una voz estridente Que viene Y te vuelve Un demente De frente Amor por mi paz Por mi rap Sé consciente De que no somos nada Sin envidiarte Sin compararme Con lo que llevas tú dentro Simplemente viviendo el momento Dis, dis, disfrutándote Este instante Distante De todas esas leyes Copulantes Cooperantes De partidos Opresores De mierdas Que te dicen Esas son peores Las otras mejores Así que elige Elige lo contrario Si te hace ser feliz Y humilde Viviendo en un pequeño barrio Y así es como Debería de ser todo Sin medir las maneras Por un modo Simplemente Juntando con la peña Codo a codo Y disfrutando De lo que podemos ser Uno solo Y lo que podemos ser Todos Que es mucho más grande Antes Creía en ese rollo Del under Ahora me da igual Si eres comercial O si eres constante Mientras saques algo Y pulas tu diamante Que está dentro de tu ser Que está dentro de esa mierda Que la toque Y dices Joder, tuche Esta vez Si no lo guardo En un estuche Te lo pongo A exponerlo a todo el mundo Como Messi Sin éxito No es la exhibición Ni la ambición De ser un mito Es simplemente La inquisición De este rito Convertir un ritmo Tranquilo en un himno Y hacerlo así Porque así es mi signo Es mi símbolo En mi émbolo Que gira como dos Y pis moviendo Todo el diábolo Eso sí que gira Eso sí que me hace alucinar Y si delira Mi mente encima de esta mierda Sea tauro, libra o sagitario Tan solo soy una persona más En un gran escenario Que llaman mundo Y lo conquistan con sus mierdas Cambiando el rumbo Pero yo soy de pensamiento Izquierda, libra y tumbo A cualquiera que hable mal A la espalda o a la cara Prefiero si es a la cara Obvio Porque si no será otro actor Dentro de este episodio En el que se llena todo de odio Pum 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 Dios que helado loco ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!